¡Hola! ¡Madre mía! ¡Mirad qué hinchable más chulo! Seguro que habéis estado saltando en alguno parecido a este miles de veces. Pero, ¿alguna vez os habéis imaginado cómo se construyen? Sí, sí, sí. ¿Os gustaría saber, no sé, cómo se montan o cómo se cosen o cómo se inflan? ¿Sí? Bueno, pues hoy es vuestro día de suerte porque estamos en Diexerso, en Illescas, Toledo. En una fábrica especializada en hacer hinchables de todo tipo de formas y colores. Estoy deseando entrar para ver cómo es por dentro, pero, pero vale. Primero vamos a elegir la llave de hoy. Sí, hoy será la llave de descubrir. Vamos a aprender un montón. ¡Venga, vamos! ¡Mirad! ¡Hola, Sergio! Hola, ¿qué tal? Oye, me encanta tu fábrica, de verdad. He visto que tenéis como un montón de castillos y hinchables de muchas formas, ¿no? Sí, claro. La verdad es que me encantaría ver cómo se construyen. ¿Me lo enseñarías? Claro, venga, vente conmigo. ¡Ay, toma ya! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esta fábrica es enorme! O sea, que aquí es donde hacéis los castillos. Sí, aquí se hace, pero primero hay que subir arriba a diseñarlos. Vale. ¿Me acompañas? Sí, claro. Mira, Lara, aquí es donde los diseñamos. ¡Guau! ¡Claro! Aquí seguro que decidís qué tipo de hinchable será, ¿no? Si puede ser un saltarín, o un tomogano, o un deportivo. Claro, eso es. Pasamos al ordenador y te enseño cómo se hacen. Vale, pero ¿de qué material están hechos? Pues están hechos de un plástico muy resistente, que además es resistente al fuego. Por si hay algún problema, no os salga ardiendo. ¡Guau! ¡Qué divertido, ¿no? A ver qué hay por aquí. ¡Hola! Mira, Lara, aquí tenemos todos los modelos que hacemos. ¡Guau! ¡Mirad! ¡Qué bonitos! Me encanta este que es de color azul. ¡Guau! ¡Es un camión enorme! ¿Pasamos? Claro, vamos. Mira, hemos pensado de que como has venido a visitarnos, te vamos a hacer un castillo para ti. ¡Guau! ¡Qué complicado, ¿no? Bueno, parece más complicado, pero no lo es. Ahora esto lo mandamos a la máquina y empezamos a cortar. ¡Me encanta! Oye, pues si ya está todo listo, es hora de ir bajando, ¿no? Pues vamos. ¡Perfecto! Mira, Lara, te voy a enseñar la máquina que corta las piezas que crean un castillo. ¡Guau! Mirad, es esta máquina, ¿verdad? ¡Qué chulo! ¡Un momentito! Mirad lo que estoy viendo. Esto está lleno de formas y colores. ¿Sabéis lo que es esto? Un círculo amarillo. Esto es un cuadrado naranja. Y esto, un rectángulo azul. Y mirad, este está lleno de colores, como el rosa. ¡Oh, oh! El morado y el naranja. Los colores del arauque. Mira, vamos a ver cómo que la vamos a poner a funcionar. Vamos a ver cómo funciona. A ver... ¡Guau! Va súper deprisa, así es que parece un robot. ¡Guau! ¡Mi primera pieza! Pero, pero ahora, ¿qué hago con esto, Sergio? Vamos a echarle al carrito, que es donde van todas las piezas del castillo que vamos a fabricar. ¡Al carrito! Oye, me hace muchísima ilusión. ¿Podría llevarlo yo, sí? Pues venga, vamos. ¡Toma ya! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Oh, pero qué estoy viendo! ¡Es la llave del arauque! ¡Es mi llave! Pero, ¿esto lo estáis haciendo vosotros? Sí, es una sorpresa, para el castillo del arauque. ¡Guau! ¡Muchísimas gracias! Oye, pues te está quedando precioso, ¿eh? ¿Cómo lo haces? Pues mira, coges el pincel y tienes que ir por dentro del boli para no salirte. ¿Quieres probar? ¿Me dejas? Claro. ¡Guau! A ver si tengo un cuidadito. ¡Hala! ¡Qué divertido! Lo estoy haciendo bien, ¿verdad? ¡Uh! ¡Uh! Oye, Sergio, ¿y después de pintarlo todo, cómo unís las piezas? Bueno, pues se cosen, así que nada, vamos a dejar esto y vamos a empezar a coser. ¡Vale, perfecto! Oye, casi que te voy a dejar que lo hagas tú, que lo haces mucho mejor que yo. Vale. ¡Muchas gracias! A ti. ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Mira, Lara, vamos a empezar a coser el castillo. Lo primero que se hace es poner los refuerzos para que aguante los botes de todos los niños. El hilo es un hilo especial que aguanta el sol para que el sol no se lo coma. ¡Claro! Para que no le haga daño los rayos del sol y no se rompa, ¿no? Eso es. ¡Claro! Y luego vamos a coser la parte interior. ¡Vale! Esto es lo que hace que el hinchable tenga su forma. Oye, ¿y esto qué es? Pues estos son palomillas de seguridad. Son anclajes para que los podamos fijar al suelo y sea seguro montar en los hinchables. ¡Palomillas! ¡Qué nombre más gracioso! Chicos, anclar significa sujetarlo al suelo para que podamos disfrutar tranquilos sin tener miedo de caernos, ¿no? Todos los castillos tienen que estar anclados. ¡Claro! La seguridad es muy importante. Y luego, cuando se acaba el hinchable, un ingeniero lo revisa completo y nos crea una documentación. Todos los hinchables tienen que tener una documentación como esta. ¡Claro! ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Me está encantando todo! ¿Crees que mi hinchable ya estará preparado? Pues yo creo que sí. Vamos a buscarle. ¡Tú, vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Lara, ahora aquí tienes tu sorpresa. ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! ¡Son hinchables! ¡Es el castillo de Lara, ¿o qué? ¡Y ha quedado súper bonito! Chicos, jamás, pero jamás me habría imaginado que construir un hinchable sería tan interesante. Ahora, cada vez que me monté en uno me voy a acordar de vosotros. Ahora toca disfrutarlo. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Madre mía, chicos, ha sido un día increíble. De verdad me lo he pasado súper bien. A vosotros os recuerdo que siempre tenéis que usar hinchables de confianza. Es súper divertido saltar en uno de estos, pero lo más importante es que están hechos con toda la seguridad necesaria para que tú y tu familia podáis disfrutar sin preocuparos de nada más. ¡Nos vemos muy pronto! No te olvides de darle like o, como a mí me gusta decir, ¡dale al OK!